Música Mis amigos, mis amigos, aquí estamos de nuevo, siempre con la paleta, buscando la paleta, los pinceles, mis amigos, para acomodarme, para pintar. Otro, como tema de ejercicio, como tema de estudio, ¿verdad? Es un sendero, mis amigos, vamos a viajar allí, veamos cómo se hace esto. Yo creo que primero voy a pintar el sendero, veamos este. Necesito un poco de negro, un poquito de rojo indio. Quiero pintar este en esta forma, quiero abrir esa perspectiva, ¿verdad? Esa profundidad tridimensional, vamos a ver cómo podemos lograr eso. Pero para hacer eso, necesitamos el rojo indio, mezclando con un toquecito de negro, ¿verdad? Necesita abrir perspectiva en esta zona, más que todo en este, por acá, más o menos. Luego viene el amarillo ocre, que sería la luz, es este. Un poco de luz por acá, ¿verdad? Rellenando, utilizando el aguarrás, ¿verdad? El aguarrás se usa cuando uno empieza un cuadro. ¿Por qué? Para que se seque, ¿verdad? Se vaya secando la primera etapa del cuadro. Vamos a ir ya. Aquí hay que hacer pinceladas muy cortas, ¿verdad? Movimientos muy cortos, muy juntas, ¿verdad? Para lograr la perspectiva. Ya aquí sí podemos utilizar pinceladas enérgicas, así, ¿verdad? Taz, 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 aquí, ¿verdad? Por en el plano próximo. Ya, por allá, ahí sí que no, ¿no? Hay que tener un poquito cuidado, ¿verdad? Y eso. Pero veamos, por aquí sí la sombra, me gustaría acentuar un poco la sombra por acá. Más o menos así. Esta sería la sombra. Luego, lavar pincel, claro. Lavar pincel para ir, ¿cómo se llama? Cargando de otro color, como por ejemplo este. El amarillo ocre con un poquito de rojo de cadimio claro. Con este estoy, tal vez, agregando un poquito de blanco. Como para que nos dé la sensación de profundidad, ¿verdad? Se usa el blanco para que los colores se pierden, ¿verdad? En la lejanía se pierden totalmente a la distancia. A veces queda borroso. Puede haber piedras al fondo, pero casi no se ve. ¿Por qué? Por la distancia. Se va velando por la atmósfera, ¿verdad? Es por eso se usan pinceladas cortas, pequeñas, ¿verdad? Con movimiento más o menos como este. Conforme nos alejamos, voy a ir secando el pincel, vamos a ir haciéndolo así. Sí, observemos este. Ya casi vamos terminando el camino. Vamos a ir ya pasando en otras cosas. Sí, ya está, ya está, mis amigos. Entonces, esta obra, cuando usted se aleja, se aprecia más la profundidad, ¿verdad? Bien, una vez que está el camino, sí me gustaría hacer unas pequeñas pinceladas para que nos dé más la sensación de profundidad. Pero, ¿cuál pincelada? Es esta. Es esta, mis amigos. Voy a cargar con rojo indio, ¿verdad? Y ahora, hacemos estas pequeñas pinceladas para que nos dé más la sensación de profundidad. Ahí está. Luego, por acá, sí me gustaría hacer este. Vamos a hacerle con mucho cariño, compartiendo este momento con todos ustedes. Voy a hacer este, este toque. Ahí está. Pero también, conforme uno se aleja, se va perdiendo a la distancia, más o menos como este. Se hace pequeña. ¿Por qué? Porque está lejos, mis amigos. Después es precioso el arte, es bellísimo. Usted puede jugar con la profundidad, con la perspectiva. Usted puede dar rienda suelta a su imaginación, ¿verdad? Ahora, vamos por este otro extremo. Tal vez un poquito, que no sea mucho, pero más o menos como este. Un poquito por acá, para que el camino quede como abajo. Este se va perdiendo a la distancia, hasta que se convierte en una línea. Ya está. Ahora, con un poquito de amarillo ocre. Amarillo ocre. Vamos ya poniendo un poco de luz. Y es este. Se carga así el pincel. Y hacemos este toque, más o menos así. Tenemos que eliminar todo tipo de blanco que tiene que poseer la tela, más o menos así. Ya está. Luego, vamos con el cielo. Tiene algo de cielo ahí, pero sí me gustaría utilizar un pincel pequeño, como este. Necesitamos celeste, azul, azul cerúleo con blanco de titanio. Necesita este como cielo, esta es. Vamos a rellenar este espacio, tal vez un poquito de cielo por acá. Acá también hay que distribuir, más o menos la distribución. Qué importante es eso, ¿verdad? Vamos a meternos un poquito de celeste en esta zona. Por acá también, dejando los espacios para pintar árboles. Esta es la que vamos a hacer. Vamos a hacerla con todo el cuidado, ¿verdad? Para disfrutar paso a paso con ustedes, el arte. Es bellísimo el arte. Me encanta. Yo me dedico a eso casi las 24 horas. Vivo del arte. Me encanta el arte. Me encanta compartir el arte. Me encanta cuando mis alumnos aprenden el arte. Me encanta. Todo esto me gusta. Me llena de satisfacción, mis amigos. Vamos a verlo. Estamos haciendo el cielo. Porque hay muchos árboles aquí. Hay como un túnel aquí. Por eso estoy haciendo un poquito de cielo que se ve allá. Estoy apreciándolo. Estoy rellenándolo ahí. Eso se va apreciando cuando usted se aleja. Se aprecia más, ¿verdad? Se aprecia más el arte. Porque las obras de arte no es para olerla. Es para verla de lejos, ¿verdad? Pero veamos aquí. Blanco de titánico. Venga por acá, blanco. Voy a rellenar aquí. Un momento. Sí, ahí es. Sí, ahí. Aquí un poquito. Ah, allá al fondo. Aquí donde se ve la luz. Hay mucha sombra aquí. Por eso se ve la sombra de los futuros árboles. ¿Ve? Esta línea está bien planeada, ¿verdad? Ya lo dejé ya adelantado. Más o menos se hace así. Por acá. Un poquito de blanco. Y ya no más. Ya no más. Vamos a pasar a otra etapa. Pero primero va a darse, a suavizar un poco estos parchoncitos que acabo de hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ya voy suavizando, voy trayendo mi pincel por acá y ya está listo. Y ahora, ¿qué, mis amigos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Ahora con un pincel duro como este. Voy a lavarlo, ¿verdad? Porque tiene ya mucho verde. Voy a hacer lo siguiente. Voy a rellenar este, este color. Pero un momento, un momento. Me faltó un poco de celeste aquí. Me faltó aquí un poquito de celeste. Ahora sí. Ahora sí. Vamos con estos colores, mis amigos. Vamos con estos colores. Para rellenar este, insinuando ya el follaje. Con unos tonos preciosos, alegre. Claro. En este momento se ve un parchón. Se ve un parchón. Pero muy pronto. Vamos a ver algo diferente. Esa es nuestra misión. Vamos a ver. Vamos a rellenar aquí. Para empezar, rellenamos. Acá. Por acá también. Ya no tiene pintura el pincel. Cargamos de nuevo y le damos así. Sin compasión, ¿verdad? Hay que pintar así. Hay que ser valiente en esto, mis amigos. Mis amigos, mis amigas. Y aquí, ¿qué hago aquí? Ah, ya sé. Vamos a poner un poco de este color aquí. Para luego combinamos con unos toques de verde. Y aquí, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno. No sé qué voy a hacer ahí, pero voy a trabajar aquí unos cuantos minutos acá. Luego voy a pasarme por acá a ver qué hago. A ver cómo se hace para resolver eso. A ver, aún todavía no sé qué voy a hacer ahí. Aún no. Ah, ya, aquí sí. Aguarrás. Y es importante utilizar el aguarrás, ¿verdad? Por acá necesitamos el rojo indio. Con un poquito de, ¿cómo se llama? De negro. Para rellenar todo esto, mis amigos. Ya casi vamos a pasar para hacer los detalles. Los detalles, mis amigos, los detalles. Yo sé que quieren más. Ya, yo creo que ya salimos del parchón, mis amigos. Ya salimos de los parchones. Ahora sí voy a trabajar aquí. Ya. Ya me acordé cómo es. Para hacer esto, sí me gustaría utilizar un poquito de amarillo. Esta es. El amarillo de cadmio fuerte. Más o menos así. Aquí hay un poquito de pasto, pero está más o menos seco. Pero aquí todavía está verde. Alrededor del camino está un poquito verde. ¿Verdad? Y voy a aprovechar para trazarte una vez esta línea. Y por acá también se hace como parecido. Más o menos así. Y aquí sí me gustaría rellenar ya de verde. Es bueno combinar entre color cálido con color frío, ¿verdad? Estoy utilizando un verde talo. Este verde voy combinando un poquito con color cálido. Me da un cierto contraste y ese me gusta. Ahí sí que estamos haciendo eso como tema de estudio, ¿verdad? Aquí me gustaría hacer unos arbustitos por acá. Más o menos, por acá también, entre los árboles, crecen los arbustos como este. Voy a hacerle con cuidado, con mucho cuidado. Bueno, sobre todo con cariño, ¿verdad? Esa es, definitivamente con cariño. ¿Verdad? Solo así. Luego, vamos con otra etapa, la que me gusta. El tronco de los árboles. Vamos a ver. Es una etapa que me encanta. Ejemplo, aquí está. Vamos a hacer este. Este es el tronco de este árbol. Luego, vamos a trazar el otro tronco de este árbol. Hay un montón de árboles, ¿verdad? Casi no se puede contar. Pero por lo menos, aquí estamos viendo. Estamos viendo este. Por acá hay otro. Hay bastantes árboles al fondo. Miren, qué montón de árboles. Qué belleza, ¿verdad? Tal vez un día viajaremos allá, mis amigos. Vamos a viajar allá un día. Vamos a viajar allá. Voy a pasarme al otro extremo del cuadro. Aquí hay un árbol. Más que todo, crece aquí alrededor del camino. Aquí hay otro. Está a un grado más allá. Cien metros allá atrás. Aquí tenemos otro. Está lejos. Por allá está. Por acá hay uno más grueso. Pero se torció el árbol, ¿verdad? Se fue por allá. Ya no es culpa mía. La naturaleza es así, mis amigos. Por acá tenemos más árboles. Un montón de árboles. Qué belleza. Como para estar allá, ¿verdad? Debe ser hermoso estar en un lugar como eso. Vamos formando. Vamos formando paso a paso y poco a poco. Ahora, una vez que está así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle vida al follaje. Como por ejemplo este. Necesito darle un poquito de amarillo alrededor para definir que sea follaje, ¿verdad? Es el amarillo ocre. Es el amarillo ocre o un poquito de amarillo de cadimio claro, la que estoy utilizando. Pero vamos a continuar después de este corte. Por aquí estamos listo, mis amigos, para continuar con esta hermosa obra de arte. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Podemos viajar debajo de estos árboles. Bueno, ¿cuál es la otra etapa? Bueno, hacer muchas ramificaciones para ir completando esta belleza, esta obra de arte. Bien, veamos aquí. Vamos con un poquito más de los detalles, con cierto movimiento. Vamos a ir aplicándolo ya a todos estos árboles, hermosos árboles, ¿verdad? Por acá, más o menos, vamos a ir ya conectándolo entre el tronco principal, las ramificaciones, para ir ya conectando con el follaje. Bien, esa es la que estamos haciendo en este momento. Mojamos un poco el pincel y le damos el toque mágico. Por acá, por ejemplo, necesita abrir un poco para ir conectando con el follaje, con un movimiento como esto, más o menos así, manos temblorosas, para lograr el movimiento de las ramificaciones de los árboles, más o menos se hace así. Hay pequeños arbustos que crecen detrás de los árboles principales. Se hace más o menos así, podemos interpretar en esta forma, mis amigos. Taz, 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 por allá. Así que, para sus cursos de pintura al óleo, mis amigos, que estamos dando en diferentes zonas, ¿verdad? Estamos en Desamparado, el Carmen de Guadalupe, Heredia, ¿verdad? Cartago, ahí estamos dando las clases. Ah, se me olvidó algo. Sí, cierto, las clases de marquetería, sí, es una belleza, ¿verdad? Aprender a confeccionar estos hermosos marcos, ¿verdad? Aprender a confeccionar María Alviza, los marcos, sea rústicos, sea fino, es increíble. Puede ser de diferentes, puede ser acrílico, óleo, pasteles, acuarela. Es una belleza, un mundo precioso, mis amigos. Bien, una vez que llegamos a esta etapa del cuadro, procedemos a cargar con la espátula. Tal vez como hacer cierta textura, por ejemplo, este. Algo rápido, ¿verdad? Para lograr un poco de textura. Principalmente a estos árboles que están en un plano próximo. Vale la pena dar un poco, raspar un poco, ¿verdad? Raspar con la espátula, más o menos se hace así. Raspamos para dar ya la textura de los árboles, que son árboles principales, ¿verdad? Que están ubicados en un primerísimo plano, es un poco más grueso. Se necesita un tratamiento diferente. Aquí también podemos dar un toque de textura para definir un poco más. Ya está. Tal vez al fondo ya no se requieren más texturas, sino que más bien se hace así. Una pinceladita así, una espátula, una línea más o menos recta. Ya, vamos logrando la luz. ¿Ve? Bastante fácil. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, sí, mis amigos. El arte es bellísimo. El mundo de la marquetería es bellísimo también. Pintar, todo eso. Es precioso. Bueno, vamos con otro detalle. Necesito este, alejar un poco esta zona. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se aleja? Bueno, mis amigos, allí es donde va este pincel. Quiero trabajar un poco, como alejando este. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que degradar un poco utilizando este pincel, ¿verdad? Poniendo unas pinceladitas como este, para lograr que se aleja, ¿verdad? Principalmente esta zona, que está muy alejado. Hay un hueco ahí. Hay una profundidad ahí que necesita alejar ahí un poco. Con este pincel. Bueno, ya está listo. Ahora necesita acercar este plano, pero solo un grado, ¿verdad? Un grado nada más. Bueno, para eso, necesita este pincel. Voy a tratar de acercar un poquito. Voy a acercarla con amarillo de cadmio claro. Esta zona, más o menos así. Voy a tratar de acercar este, poniéndola en la luz, ¿verdad? Este es el secreto, ¿verdad? Poniendo un grado más de luz, pero con cierta textura, por supuesto. Esta zona también necesita acercar un poquito. Para que, digamos, esta zona que es borrosa, se me aleja, ¿verdad? Entonces, necesito dar un toque más de textura aquí. Viene con cuidado, claro. Con mucho cuidado voy a hacer ese toque, ya. Ya estamos viendo ya la profundidad. Ahora necesita acercar un grado más. Bueno, para eso sí me gustaría aplicar ya el amarillo, pero con buen aceite. Más o menos así. Esa textura. Se sientan las pelotas de pintura, ¿verdad? Que esa es la que estoy tratando de utilizar en este plano. Claro, hay que trabajar esta zona, la parte de abajo, ¿verdad? Pero mientras tanto, tenemos mucho que hacer aquí. Esta zona es bellísima. Luego... Ah, ya sé. Necesito resaltar esta zona, pero ya no como amarillo, ¿verdad? Hay que practicar la luz. Digo la sombra. Pero para hacer eso, sí me gustaría... Me gustaría con un pincel como este. Voy a utilizar un poquito de rojo e indio para trabajar un poco la sombra. Es decir, este. Para que se sienta más el hueco por allá. O sea, la profundidad, ¿verdad? Hay un túnel allá, rodeado de árboles. Voy a agregarle un poquito de verde vejiga. A ver si logramos despegar desde atrás. Ahí está, mis amigos. Sí, sí se puede. Ya estamos logrando. Sí se puede. Tal vez otro poquito por acá. Más o menos así. Ya estamos logrando. Se siente ya la profundidad. Qué belleza ir allá, mis amigos. Se siente el sol. Se oyen los pájaros allá cantando. Ya está. Necesito trabajar esta zona. Y eso sí está en un primerísimo plano, mis amigos. ¿Cómo hago para que se destaque eso? Para que resalte. Y que este quede atrás. Bueno, mis amigos, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué hacemos? Ayúdame, pincel. Ayúdame a resolver eso. Pincel dice que sí. Primero, necesito un poco de verde vejiga con... Con rojo indio. Aquí está. Voy a tratar de resaltar. Ah, no resalte. No. Si me hace muy raro. ¿Qué pasa si le pongo un poco de verde? Para contrastar con el color cálido. Vamos a ver si es cierto. Sí, esta es. Esta es el color. Necesito un poco más, pero por acá. Necesito cubrir un poco más el tronco. El tronco de este hermoso árbol. Un poquito más por acá. Para que se convierta en un primer plano. Mis amigos. Aquí está. ¿Ves? Ya está. Ahora sí. Ahora voy a sembrar un pasto bajito aquí. A ver qué sucede. Ahora que me gusta. Bien bajito así. Bien fino. Voy a utilizar este pincel. Tengo un pincel especial para hacer eso. Pincelito cuidado si me escondo. Puede ser este, sí. Sí me gustaría utilizar verde. Por acá. Más o menos se hace así. Digamos al fondo. Allá ya no se usa este pincel. Ahí estaremos que usar un abanico. Más o menos. Podemos definir. Haciéndolo. Así. 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 Voy a cambiar de pincel. Ahora este. ¿Qué tal? ¿Qué tal con este pincel? Vamos a ver. ¡Ah! Este pincel, sí. Ve. Le gusta trabajar el plano próximo. Vamos a ver. ¡Qué belleza de cuadro! Ahora necesito trabajar aquí. Allí hay un toque. Ahí hay un toquecito un poco, un poco extraño. Pero voy a abordar ya para definir todo eso. Ya. Más o menos así. Voy a pasarme por acá. A ver qué sucede. Así que mis amigos, en su pantalla aparece el teléfono para las clases de pintura al óleo. Verá clases de marquetería. Será un verdadero placer, mis amigos. Veamos aquí. Que si necesito, dar un poquito de luz, pero con mucho cuidado. Se aplica en esta forma. Ya está. Ya está, mis amigos. De verdad, ha sido un honor, un verdadero placer estar con ustedes. Y muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima, aquí en nuestro canal. Y nos vemos en el canal.